En este taller vamos a trabajar la zona de confort. ¿Y qué es realmente la zona de confort? Es toda la realidad que hemos creado llena de dependencias y a la que estamos acomodados. Y para ello voy a dibujar este maravilloso sofá. Es todo aquello que conforma nuestras necesidades. No significa que a partir de ahora tengamos que renunciar a nuestro sueño, pero sí al apego que le tenemos. Además, hemos construido una gran muralla para defendernos de los posibles ataques. Pero cada muro significa que hay algo débil y vulnerable que proteger. Por lo que el trabajo consiste en fortalecer nuestro corazón. Así no serán necesarios los límites externos. Y aquí va el gran mensaje de este encuentro tan especial. Tu vida comienza donde acaba tu dependencia. Ven a descubrir cómo encontrar realmente un camino válido y adecuado para vivir la autenticidad. ¡Gracias! ¡Gracias!